Bienvenido mensajero, en esta ocasión vamos a analizar uno de los mods más ambiciosos de todos los tiempos, Fallout The Frontier, el mod más grande de New Vegas hasta la fecha sin duda alguna, pero igualmente uno de los más grandes en la historia de los videojuegos, y como no podía ser de otra forma, hecho por fans que al igual que tú y que yo, cansados de esperar historias nuevas por parte de Bethesda, simplemente dieron el siguiente paso sin ellos, verás, cuando un trabajo artístico suele ser lo suficientemente bueno como para quedar plasmado en la memoria del público, este trasciende a sus creadores y queda en manos de quienes lo apreciaron en su momento el mantenerlo con vida, afortunadamente para nosotros videojugadores eso significa universos y posibilidades infinitas, algunas ridículas, otras bizarras, otras más indispensables y muy, muy de vez en cuando, alguna hecha con tanta paciencia, cariño y colaboración de la comunidad que independientemente de su resultado final, vale la pena analizar, acompáñame. Maybe... Después de dos años de desarrollo en el 2016, se liberó el primer teaser de Fallout The Frontier, un proyecto hecho por los fans que se ambientaría en Portland, Oregon. Este lugar fue elegido entre otras opciones, dado que no había muchas referencias a este lugar por parte de los creadores de Fallout. De esta forma, se podría crear una historia totalmente original, sin cambiar en nada el lore dentro del Mojave, creando en su lugar un camino alterno en la lejana frontera. Han pasado 5 años más de desarrollos desde ese video, pero el trabajo al fin está finalizado. Con este mod, tendremos acceso a más de 150 armas nuevas, tres líneas de misiones principales, cada una con un total aproximadamente de 15 horas de duración, y mecánicas de juego adicionales como conducir. Todo en el contexto del Nevado Portland. Por supuesto, este mod incluirá toneladas de novedades de cara a aspectos jugables, en forma de nuevas misiones, luchas contra jefes finales, una banda sonora original con música ambientativa, así como nuevas estaciones para el Pip-Boy, nuevos objetos destruibles, y hasta nuevos efectos especiales para el armamento. Y lo que a mí en particular me llama más la atención, 24 mil líneas de diálogo de voz, para lo cual se necesitó la participación de todo un elenco de actores de voz, donde muchos de ellos son profesionales en el medio, algunos de ellos famosos, así como fans y youtubers dedicados al mundo de Fallout. Pero dicho de este modo puede que no te des una idea de cuán grande es este mod, y creo que la mejor forma de mostrarte, es con cifras proporcionadas por los mismos desarrolladores, donde nos dan una comparativa con la data de Fallout 3 y New Vegas. Por ejemplo, el espacio del mundo es el mismo que el de Fallout 3. En Fallout 3 podemos encontrar 93 armas distintas, en New Vegas 147, y en The Frontier 163. Armaduras y ropa. En Fallout 3 podemos encontrar 230 tipos distintos, en New Vegas 380, y en The Frontier 350. Criaturas. En Fallout 3 tenemos 43 tipos distintos, en New Vegas 46, y en The Frontier 75. Notas. En Fallout 3 nos encontraremos hasta 840, en New Vegas 894, y en The Frontier 1208. Personajes y NPCs. En Fallout 3 podemos conocer hasta 319, en New Vegas 373, y en The Frontier 360. Temas de diálogo. En Fallout 3 hay 12,489, en New Vegas 34,272, y en The Frontier 22,246. Líneas habladas. En Fallout 3 podemos escuchar hasta 25,000, en New Vegas 52,750, y en The Frontier 24,000. Además se agrega más de 200 objetos misceláneos, 120 consumibles, y en cuanto a vehículos aún no se sabe con exactitud cuántos se agregaron, pero hay desde coches clásicos hasta tanques, nuevos efectos especiales exclusivos hechos para este mod, y hasta nubes volumétricas en el cielo. Las tres líneas de misiones principales son la RNC y la Legión, pero se agregó a los Crusaders of Steel, una facción totalmente nueva. Todo esto viene con docenas de nuevas misiones secundarias de diversa duración y complejidad. El mapa no es solo enorme, al igual que en otros juegos de la saga, también se intentaron replicar lugares de la vida real en Portland, Oregon. Antes de darte una última opinión en cuanto a este mod, y porque sé que habrá algunos comentarios al respecto, ya estoy preparando un tutorial rápido de su instalación a petición de muchos de ustedes, saldré en un par de días. Por ahora déjame invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, así como marcar este video con un me gusta si de hecho te está agradando. Si quieres apoyar este pequeño proyecto de una manera más activa, puedes compartir este video en tus redes o unirte como miembro del canal. Un agradecimiento a Drex por unirse con el rango de morador del refugio, y un saludo al grupo de NeoFallout77, una comunidad enorme de Fallout en Facebook de la cual muchos mensajeros forman parte. Muchas gracias por su apoyo. Como verás, eso de llamarle mod es simplemente un tecnicismo, pues en realidad aquí tenemos un juego entero en toda regla. Al ser tan grande y ser evaluado solo por la comunidad por no ser un título procedente de una desarrolladora de videojuegos, aún falta tiempo como para develar la historia, así como para sacar un juicio en cuanto a cuán bueno es este mod. Hace unos días lo jugamos en directo, y con solo una hora y media pudimos ver muchísimas referencias, armas, mecánicas de juego nunca antes vistas en New Vegas, y una ciudad realmente enorme y muy bien ambientada que a simple vista, sabes que llevará horas a explorar, y hasta incluso decisiones que parecen simples, pero que pueden cambiar completamente la historia del juego. Déjame tu comentario si quieres que sigamos jugándolo en vivo, por cierto. Y sabes, independientemente de que habrá mucha gente que diga que rompe el lore, o que se pudo hacer un mejor trabajo en cuanto a gráficos, o que tiene un par de bugs, yo creo que sería importante recordar que nada de esto es canon en la historia de Fallout. Es solo un verdadero tributo a New Vegas sin fines de lucro, hecho por fans, para fans. Solo para recordarnos que New Vegas, como su protagonista mismo, son difíciles de matar. Gracias por ver el video.